En la cancha, oportunidad, se pierde, Francia, Francia, se fue, un, unidad perdida, empatado todavía el 19 de diciembre, ahí va, ahí vale, vale, se fue en el aire, dos puntos de Michael, el zurdo, parece que tiene sangre, parece que le sacaron la fresa, tiene uno más, oh, se salió, la señora, hay cambio de parte de Francia, cambio, 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 entra por el 7, por el 5, Sosa, por el 5, Michael's still there, Michael's still there, Michael's still there, one more, one more, all right, Tremendo partido, emocionante, 21 a 19, ahí está Alemania, Come on em老i, Gary, come on, come on, come on! Well, come on, come on! Contra el ataque de Francia, Francia tratando de matar el partido, se fue la mano, ahora Alemania. Oportunidad de la gana, de subir al marcador, 21 a 19. Gana Alemania señores, está ganando en este tiempo Alemania, y después de ir perdiendo todo el primer tiempo. Está Marco, del suro. Se le fue, se le fue, se le fue a Alemania. Se le fue a Alemania, se le fue a Alemania. Se le fue a Alemania, se le fue a Alemania. ¡Vamos, Brandon! ¡Sí, nos jugó a Alemania! ¡Vamos, Brandon! ¡Hay cambio, 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 cambio! Entre el cinco, correcto. Cambio de Francia. El cual pierde, 23 a 19, por 4 puntos. Ganando Alemania. Se fue arriba, Alemania ahí... ¡1 por 4! ¡Vamos, Gabriel! ¡Francia! ¡Francia! ¡No se deja Alemania! Le dio una pelota Por ahí se le han metafado Un bloque Dos puntos Para la oportunidad De subir al ganador Francia 23 a 19 Señores, eso se puso bueno 23 a 20 23 a 20 Se pone más bueno ahora Más apretado el partido ¿Quién ganará? Ni yo ni usted lo sabe todavía ¡Oh! Oportunidad para Francia ¡Corre! ¡Se va el balón! ¡Se lo pasa a Roy! Roy para Mulega Su compañero Se desliza Se levanta ¡Y ahí está! ¡Le cayó! Se le puso el balón El bloqueo de Francia ¡Buena Marcos! El equipo se puso bueno El partido El equipo de Alemania De Alemania Oportunidad de ganar más Deportada ¡Vac alright! Ahí se fue Francia ¡Way! El�� ley Alemania ¡Bajen! 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 ¡Favor! ¡En contra Alemania! ¡Favor! 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 ¡Cambio! 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 ¡Atención! ¡Atención delsaux! ¡Cambio! ¡Entra Efraín! ¡Entra Efraín! ¡Y sale él! ¡Oportunidad de Teacher! ¡Favor! ¡Favor un partido bueno! ¡Veintiuno a Veintinle sobremisiones! 21-22 señores, 22-23, 22-23, gana Alemania por un punto, 23-22, Alemania ganando. 2-22 señores, 22-23, gana Alemania, 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 22- ¡Gracias! ¿Aquí está a Francia y la venta? ¡No, no, no! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡Por lo que estoy quitándose! ¡25-24 para la bomba! ¡Señor, hay un milagármico, señor Aguaytán! ¡Sí, también! ¡Con la caja de Alemania, con todos, obviamente! ¡A favor de Alemania, un punto! ¡25-24, señores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Con mi moto suena! ¡Vamos! 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 ¡Francia! 25 a 24 4 minutos ¡En tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos contra Alemania! ¡Sacar Alemania! ¡4 minutos! ¡Finish! ¡4 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4 minutos! ¡Vamos! ¡Vicen muy gracia! ¡Por un poco más raro! ¡Alemania! ¡Vamos! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Gal Tyson! ¡Viva! ¡No vale! ¡25 a 24! ¡Oportunidad de Francia! ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Sacar! ¡No! ¡No! Por un punto ganando Alemania señores! ¡Faltando directly! ¡5 minutos! ¡Aor! ¡Aor! ¡Esta! ¡hehe! 2 minutos para finalizar y perdiendo por un triunfo, Francia. 1 punto, 2 minutos. 2 minutos. Camino con los 45. Queda 1 minuto. ... 1 minuto para terminar, escuchen,les señores. Ada Alemania por 3 puntos. Guiana Alemania por 3 puntos. 3 segundos, 3 segundos, a favor de Francia, se va Francia, 2 puntos, con 1 punto señores en Alemania, 30 segundos, 20 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 segundos,